Hola, bienvenidos al repaso de la clase de primero A. Hoy martes 8 de septiembre trabajamos las siguientes actividades. Acompáñame. En español trabajamos con la letra C, identificando su trazo y su sonido. Iniciamos mostrando a los alumnos una imagen para que ellos adivinaran qué sílaba estaríamos trabajando. Posteriormente se pidió marcar en su arenero esa letra con su vocal y después identificar algunos objetos con la misma sílaba. Enseguida se pidió identificar las palabras ocultas y escribirlas en su libreta. Terminamos la sesión con una pausa activa. En matemáticas trabajamos el tema La Tiendita, en la cual solucionamos problemas matemáticos por medio de la suma y la resta. Así es, se fue mencionando a los alumnos distintos productos y su precio para que ellos fueran realizando las sumas o las restas correspondientes al solucionar problemas matemáticos. Recuerda que mañana te estaré esperando en una nueva sesión. Bye. Bye.